Vale, en esta ocasión vamos a pillar el arma de la gran espada, de acuerdo, es la más balancea de todas del devastador, tiene bastante distancia y no se para en los golpes, el daño es también medio, podemos decir, pero bueno, si pillas la habilidad con esta arma es de lo mejorcito, de verdad. Dios mío, es que bien se encuentra esta arma, de verdad. Como habéis visto, la arma no para de golpear, va más rápido que las otras. Pero no tan rápido como la porra de guerra. Eso sí, las distancias, guardalas porque ayudan bastante las distancias con esta arma. Lo de recuperación rápida se refiere a que cuando haces el ataque, lo que tengo entendido es que cuando haces el ataque te puedes defender muy rápido en comparación con las otras armas, o sea, para los contraataques está genial. Porque la defensa es rapidísima. Lo que sí he comprado es que esta arma, por ejemplo, es más rápido la... Más rápido como se llama, la estocada, o no sé si es con todas. No, yo creo que es con todo lo... con todas. La estocada me parece que la animación es muy muy rara todavía. No, yo creo que la animación es muy rara. No, yo creo que la animación es muy rara Gracias.